La verdad es que no hay nada que es para estos misiones. Yo lo recordaba un poco corto. Pero yo lo recordaba en las primeras dos misiones. ¡Aquí ya sí que sí! Es el combate contra el gus. ¡Aquí están mi puto carete de mierda! ¡Aquí están mi puto carete de mierda! ¡Esto es una puta secta! ¡Se ha convertido en una escena de personas que están deshaciendo a los seres que están deshaciendo a los seres humanos! ¡Aquí aún no se puede saber que no se puede saber nada! Pero, en el futuro de la próxima, ¡cualmente! ¡Vamos! ¡Vamos a caer! ¡El cielo se muere! ¡El mar se muere! ¡Y la tierra se muere! ¡Eso es un hombre! ¡No hay que vivirlo! ¡No hay que usar el poder de la luz de la luz! ¡No hay que serlo! ¡Es verdad! Vale, pero yo he venido aquí a buscar a mi hermana Que aquí no está Van a dar un puto golpe de estado en Azdum La secta esta Y nosotros vamos a hacer el trabajo sucio Es como un grupo de laboratoria anti-Lemnant Tal cual, yo he dicho algo que hace ayer, pero no me voy a dejar de que me quede ¿No? ¡No! 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 ¡Astablas! ¡No! ¡Nos境 ya no les James Wilson and you el Credito! ¡ memory就 no venusos tímidos unserem! ¡Esta es! ¡M.n en la palabra! ¡ PUED rated suonar el motel! Vale, ya os podéis imaginar lo que pasa aquí Voy a poner mi puto horrible caneto Y vamos a darle pal pelo al gilipollas a este Como los putos llamas, o sea los gordotes Se imponen un puto respeto de flipas Vale Vamos a enfrentar a un puto ejército según hemos visto ahí A ver cuantos son ahora porque igual la palma Quiero recordar que eran 3 unidades, pero no lo recuerdo bien Vale, vamos a ver Aquí sí que podemos palmar Objetivo, derrotan a sus activistas antirreliquias Son 3 unidades, recordad bien Y en la central está el boss Vale, segunda unidad Según soldad de Arion City Besos Y aquí un llama y un humano Y el boss está el solo, el de su unidad No conocemos la vida del boss Pero Si yo voy con La unidad de Pagus a matar a la unidad de la derecha Me puede hacer una intercepción el boss Si es más rápido En cualquier caso quiero que tanquee la unidad de Pagus Porque es la que más vida tiene Con la unidad de Ras iré a matar el posible A cubrir la derecha de la unidad de Pagus La unidad de Pagus aguantará los dos golpes de las dos unidades La mandaré a retroceder, a curarse Y una vez Ras haya terminado con nuestra unidad Atacaré al boss Porque nosotros ya estarán muertos si soy más rápido con Pagus Y luego haré un ataque por el flanco al boss Así que vamos a ver si funciona tal como yo espero Porque ya os digo que si atacamos al boss directamente con las dos unidades Nos empiezan a hacer atacas por el flanco Y acaban muriendo por el focus concentrado en una de las unidades Y luego en la otra Así que tenemos que eliminar primero a los débiles Y luego atacar al fuerte Vamos a atacar aquí Vamos a ver si sale bien Debería tragarse Pagus Con el boss y con los otros Vale, y de hecho me sale bien porque ataco yo primero Vale, perfecto Ahora el boss se trabará con la unidad de Pagus Como había dicho Ras se traba, le cubre la retaguardia Oh mierda, pero me ha... Había contado con que Ras iba a matarlos en turno 1 Aún así el boss se ha comportado exactamente como yo quería Atacando a la unidad de Pagus Entonces tenemos dos duelos normales Contaba... Ha salido todo con... Tal y como yo lo tenía planeado Salvo que... La unidad de Ras no matara en el turno 1 a su enemigo Entonces lo único que tengo que hacer es Que la unidad de Pagus aguante otro turno más en combate La unidad de Ras acabe con los suyos y ataque por el flanco al boss Vale, entonces Vamos a atacar mientras me curo Y aquí vamos a acabar con ellos directamente Vale, curación primero, antes de que me ataque, no se sabe de puta madre Y 102, perfecto Acabamos con la otra unidad y ahora combate... Ataque por el flanco al boss Con hartas místicas todos Vale, perfecto Si no hubiéramos tenido cuidado y hubiéramos atacado con todo al boss Ya habría perdido O sea, no es muy difícil Porque no es muy difícil Pero si vas sin cuidado te matan Aunque sea al principio te matan si no sin cuidado O sea, es importante hacerlo todo bien Vale, ahora tenemos la moral a tope Porque tenemos... Solo queda un enemigo que está siendo atacado por el flanco Y tenemos... Y hemos eliminado a dos de sus unidades O sea, nuestra moral Ahí lo veis en la barra azul La moral aliada está completamente llena Y la moral enemiga está completamente vacía Eso quiere decir que el enemigo va a recibir mucho más daño Y nosotros vamos a hacer mucho más Empleados a fondo y... Vamos a atacar mientras me curo Por si acaso No voy a subir espigma Ahí está, una arte curativa Ah no, que cojones Quería que iba a hacer algún tipo de magia Pues no lo había visto Ha hecho un segador normal Pero con una animación bastante rara Vale, Pau sube agudeza Y aprende chispazo 2 Ah vale, porque estaba aprendiendo segador El Pau ese, claro Cuando lo aprende hace la movida Entonces, ha aparecido un combate fácil Y de hecho ha sido un combate fácil Pero porque hemos tenido algo de cuidado Esa reliquia que vemos al fondo Nos lleva al principio de la mazmorra Normalmente se nos desbloquean cuando Cuando acabamos una mazmorra Para no tener que patearnos hasta el principio Vamos a hacer algunos diálogos aquí A ver De modo que la señorita Irina no estaba aquí Nos han enviado básicamente a hacer el trabajo sucio Y lo sabemos, pero bueno Con la excusa de buscar a Irina Aunque, yo que sé Entiendo Francamente, tal vez sea mejor así Por lo pronto deberíamos volver a... Vamos a hacer algún diálogo No todos Porque tampoco va a ser demasiado relevante Pero bueno Que puedes dar un sobrecojador Esas dichosas reliquias Solo sirven para causar problemas No he usado ninguna en este combate Pero bueno Mmm... ¿Qué estás haciendo? Vale, nada Que le follan Vamos a ir directamente al principio Y vamos a ir con Blockter A las cavernas Gaslin A por la siguiente... La siguiente movida Hay tres portales diseminadas por todo el mundo Basta con tocarlos para reservar el mapa del mundo Desde los lugares más recónditos Y con esto salimos de la puta zona Sin tener que patrarnos todo el camino Hasta la puta entrada Con lo cual está de puta madre Para ahorrarnos tiempo Volvemos a Athlum Volvemos al castillo Hablamos con David Y vamos a ir con Blockter A las cavernas Gaslin Gracias por investigar las ruinas del castillo de Robelia Lásima que Irina no estuviera allí Puede que encontremos alguna pista En las cavernas de Gaslin Han visto a muchos jóvenes Encompañados de un grupo de indeseables Blockter Procura no excederte demasiado Vamos a llegar a Rash Cojonudo Pagus se abandona Y Blockter se une Pagus era experto en magia Y Blockter en ataques físicos Así que aquí vamos a aprender artes de combate Seguimos un poco En una introducción Tutorial y demás Descubrimos las cavernas Gaslin Y vamos a ello Escucha Si eres tú quien inicia los combates En lugar de esperar a que te ataquen Como he dicho ya anteriormente Tendrás a soltar por el mango Eso que... Bueno Sí, ya lo sé Y lo mejor es luchar con el mayor número de posibles oponentes a la vez Porque nada más Lutz Esto ya lo expliqué yo Así que vamos a soltar rápido Vale, puta madre Aquí Esto Esto ya lo hice yo Esto ya lo hice yo Cojonudo Mapa de las cavernas Gaslin Esta sí que es bastante mejor Ya que las ruinas de roberia A pesar de que ha sido también bastante Corta esa Hay solo un par de caminos secundarios De desviaciones hacia izquierda Con un par de objetivos Que las vamos a hacer Y está el boss muy 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 cerquita Vamos a hacer este combate Primeras Los bosses de estas zonas son bastante vulnerables a sus ataques físicos Y esa es justo la especialidad de un servidor Vamos a ello De acuerdo Por ellos Vale Otra cosa que no había explicado Pero que era bastante obvia Hay monstruos débiles a la magia Monstruos débiles a los ataques físicos Y demás Entonces tenemos que determinar Cuando nos enfrentamos a distintas unidades Qué tipo de ataques Le va a hacer más daño Y actuar en consecuencia Tenemos que mirar Si tenemos a una unidad Con pagos y más magos Obviamente haremos más daño Con ataques mágicos Pero si la unidad Enemiga Resistente a ataques mágicos Igual tenemos que mover Nuestra unidad En vez de Aquí A otra unidad Para que Maximezara el daño Y demás Al igual que esa unidad Puede ser bastante débil A ataques físicos Si la dejamos trabada Con una unidad Que hace daño físico Vamos a recibir un montón de daño Entonces Esto unido a que Va a haber un Más adelante Ahora es sencillito Solo hay dos unidades Contra dos unidades Pero luego más adelante Van a ser ocho contra ocho Y demás Tenemos que mirar Todo eso muy bien Va a ser una gestión de ejército Por turnos Bastante guapa Y por eso Dije al principio Que este sistema de combates Es el que yo llevaba esperando Desde que Empecé a saber Lo que eran los RPGs Cuando era pequeño Porque Que está de puta madre A mi me gusta bastante Vale Podríamos seguir aprendiendo Artes místicas con RAS Y demás Seguir evolucionando En ese sentido Pero aquí hemos venido A aprender las artes De combate Así que vamos a Atacar Aparte de los enemigos Son más debiles a lo físico Como ha dicho Bloxter Así que vamos a hacer Toda esta caverna Haciendo artes de combate Bloxter no ha podido acabar Con su unidad Vamos a ver si Ahí está La unidad de RAS Se acaba Lo malo es que Esta unidad se va a tragar Con la de Bloxter Con la de RAS Vale perfecto Porque la de Bloxter Estaba jodida Igual me la mataban De todas formas Esto no van a pasar De este turno Así que artes de combate Y artes de combate Al principio Bastante simple Hay muy poquitas unidades Y muy poco Hemos aprendido Muy pocas habilidades Y demás Hay poco que hacer Y las unidades son Solo de De dos soldados Ahí ha subido la vitalidad De RAS Pero luego Lo he dicho Van a ser Más unidades Y más grandes Y como habéis visto Ya antes con Pagos Y demás Y ahora con RAS También les va subiendo Las estadísticas No hay niveles Como tal Creo Si que lo sabía Pero No No hay niveles Como tal Lo que si que van subiendo Son las estadísticas Van subiendo Con Con Los combates Y demás Vale Vamos a hacer la desviación A la izquierda Van a ser estos enemigos Pero Sabía yo Que había un objeto Creía que salía otro Otro enemigo Por aquí más adelante Pero vamos a pelear Contra este Vamos a coger el objeto Y luego vamos a ir Más adelante Hacia el boss Son Una sola unidad Así que Vamos a ir directamente Al ataque Con esto Y artes místicas No, mierda Tenía que haber hecho Artes de combate Se me había olvidado Vale, ataque maestro Y atamar Por culo Con el espacio de nivel 2 Tengo que hacer Artes de combate Para que las aprenda Ras Que si no Eso no me voy a quedar Con las artes místicas Y luego más adelante Vamos a necesitar Un poco de todo Vale, vamos a Seguir avanzando Por aquí Y esta cara Es muy sencillita Siempre Después de este enemigo Ya está Casi prácticamente El boss Podría haber pillado Los tres Se me había olvidado Que aparecía uno Bajo tierra Y tenía que haber pillado Los tres Para aumentar Bastante más El loot De todas formas Aquí ya son tres unidades Igual me ha salido bien Al no Porque hubieran sido Cuatro unidades Igual hubiera podido palmar Voy a trabar a Blockter Directamente con la del fondo Para ver si me hacen Dos ataques por el flanco Y puedo de mientras No, que joder Esas o no Hilbert Voy a tragar con la de los lados Y así la del fondo Tendrá que elegir Entre Blockter o Rush Seguramente elija Blockter Pero en cualquier caso Como voy a ser más rápido Voy a acabar en turno Uno con dos unidades Va a ser un dos contra uno Al final Artes de combate Y ahora ataque con Blockter De una sola Es el principio Aparte Nos están presentando los generales Obviamente los generales Tienen que ser fuertes Y como es la potente reducción Pues eso Básicamente Blockter Lo coge y se lo carga de una Aunque este Nisoo Ha cogido y se lo ha cargado de una También Pero bueno Ha usado un segador Y ha tomado el por culo Vale En la siguiente unidad Como he dicho Somos más rápidos Así que al final Iba a ser un dos contra uno Atacamos Sí Atacamos con artes de combate Muy sencillito al principio Vale Ha aprendido segador Ras Así que ahora tenemos Un arte de combate con él Vale A pegar esto Vamos a hacer el combate Y justo ahí detrás Creo que está ya el boss Así que Muy cortita La jornada Luego vamos a A descubrir Que son mucho más amplias Pero Ahora Para la misión Que vamos a hacer Es simplemente esto Al ataque Y al ataque con artes de combate Al ataque maestro Y segador Y al pozo No tengo mucho misterio Vamos a ver el boss Porque el boss La El Mete bastante duro Unitarget El pavo este Y la otra vez Me he puto reventado Se me ha olvidado guardar Como ahora la lie Va a estar jodido Vamos a quitar Mi horrible cara Y de hecho Voy a progresar Para ir un momento Al baño Gente Mientras sale la escenita ¿Cuál es el peá ¿Termén? ¿Qué pasa con Fórtaro? ¿Qué pasa con Fórtaro? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a ir a atacar a estos dos con la unidad de Raz. Vamos a ir a atacar a este y probablemente el boss vaya a atacar a Blockter y se lo cargue. Pero vas a confiar en que aguanta, en que yo soy más rápido, mato con Blockter a la unidad de la derecha y solo voy a tener que tanquear al boss con Blockter. Si no, se muere. Vale, soy más rápido. No era más rápido pero esquiva el daño. Aún así no consigo derrotar en un turno a la unidad de la derecha. Entonces Blockter va a recibir bastante daño ahora del boss. Lo bueno es que la unidad de Raz sí que ha aniquilado a su unidad. Ahora lo malo es Blockter que no va a aguantar. Vale, me han metido muy poco. Me han metido muy poco. Vamos a curarnos con objetos, destrabando del duelo. Y con Raz vamos a trabar a la otra unidad. Vamos a trabar a la otra unidad para que no pueda perseguir a Blockter. Y luego probablemente el boss vaya por la unidad de Blockter. Luego será un dos contra uno y podría hacer un ataque por el flanco. Vamos a matarlos con armas domésticas. Vale, Blockter es más rápido, se cura. Vale, controladísimo el combate ya. Si elimino a esta unidad ahora, luego sería pegarle al boss. Así que no tiene mucho misterio ya. Ojo nudo. Ahora el boss se trabará con Blockter. Ataque relámpago porque justo había destrabado después de... Ahora no lo van a explicar. Mejor lo voy a leer antes que explicarlo yo. Es posible obligar a una unidad a entrar en duelo aunque no te encuentres cerca de ella. Esto recibe el nombre de ataque relámpago. Las unidades que sufren un ataque relámpago recibirán daros extra. Yo aquí me he destrabado de un duelo para utilizar artes de objetos. Y al hacer eso ha venido el boss, me ha hecho un ataque relámpago y me ha quitado un poco más. Bueno, vamos a ir a por el jefe con artes de combate. Y vamos a flanquear al boss con artes místicas. Que tengo el chipazo 2 y lo voy a quitar bastante. Aquí Blockter un poco jodido está. 492, gracias. Y ataque por el flanco. Sube la moral de mi grupo. Así que voy a empezar a quitar más daño. Me ha esquipado el chispazo, hijo de puta. Vale, voy a destrabar a Blockter para curarle. Y como el boss sigue trabado con el este de Rash, no va a pasar absolutamente nada. Así que... No puede utilizar artes de... Artes místicas o artes de combate. Curamos a Blockter. Y le vamos a hacer un ataque por el flanco al siguiente turno. Interrupción. O sea, antes de que yo le trabara a él, me ha trabado él a mí. O sea que me ha sido una interrupción. Vale, ahora con Blockter. A esto. Y artes de místicas. Místicas. Y ya está puto ganado el puto combate. Si no tenemos cuidado, ¿qué pasa? Ahí está, puto reventador. Si no tenemos cuidado, ¿qué pasa? Atacamos directamente al boss. El boss aguanta los dos primeros turnos. Todas las hostias. Y las dos unidades que tiene el boss detrás. Empiezan a hacer lo que he dicho antes. Ataques en focos a las unidades. ¿Qué pasa? No podemos aguantar con ninguna de las unidades tres ataques. Entonces se nos van muriendo. Se nos mueren una, se nos muere la otra y perdemos. En cambio, si lo hacemos un poco más controladamente. Podemos derrotar fácilmente al boss. Es el principio y es muy sencillito. Ojalá se pida como de gracia de vuestra ayuda a vos y al maestro Blockter. Vamos a ver qué dice. Llama a este. Ah, era Blockter, coño. Por la cara detrás supongo que no has logrado hablar con tu hermana. Mira, sabiendo lo que pretendía hacer esta gentuza, te juro que es casi mejor así. En cualquier caso no estoy sentido dar las vueltas a la cabeza, ¿no crees? Venga, vamos a hacer un... Como es poquita gente, sí que voy a hacer todos los diálogos esta vez. Y ese game es The Last Remnant. Salió hace tiempo ya, creo que tiene como 10 años. Y hace un par de meses, dos o tres meses, sacaron el remaster para su... Y para el resto de plataformas, para Play 4 y demás. Es básicamente un RPG por turnos, pero con un sistema de combate que mola un montonazo. Esto porque es el principio y es muy básico y bastante más aburrido. Pero cuando vas teniendo un montón de escuadrones y demás, y escuadrones con mucho número, se vuelve un... una gestión de ejército que está de puta madre. Un sistema de combate con gestión de las unidades y demás que está muy, muy, muy guapo. A ver, muchachos ha rotado, mil gracias. Ahora por fin podremos volver a casa. Como dices, no, no he visto a más chicas por aquí. Y yo sepaba, no tenían más presiones que nosotras. O sea, la hermana de Rask no está por aquí. Si se me agradece, nunca se olvide de... Vale, que os fue bien a todos. Vamos a ir al... Al bicho esto de mierda. No hay ningún objetivo más por aquí, no. Vamos a ir al bicho esto de mierda. Vamos a volver al principio. Vamos a volver al castillo de Azdum. Vamos a hablar con David y a informarle que no hemos encontrado nada aquí. Bueno, nada, aquí no hemos encontrado la armada de Rask, que era lo que él buscaba. Y luego a partir de aquí ya va entrando un poco más en... En el juego como tal. Esto era... Hemos tenido el prélogo. Hemos tenido estas dos pequeñas introducciones para enseñarnos un poco las artes de combate y las artes místicas. Y ahora vamos a entrar un poco ya en materia. Voy a quitar la puta cam, creo. Sí, porque va a ser una escenita de estas. ¿Qué es eso? Y esta puede que sea la verdadera pista, por que el bicho volaba. El bicho que se construyó a Irina. Es decir, Luminas. Luminiscencia, cuando las reikias brillan. Varelia Heart y Gay Vorg, también. Esa luz que se ve a la luz. Pero... En un momento en que... Varelia Heart y Gay Vorg... Luminas no se ha ocurrido. Entonces... ¿Luminas? El bicho que se ha ocurrido es como un hombre que se ha ocurrido. Es decir, esto es diferente de Luminas. ¡Ah! ¡Es un bicho volante! ¡Es un bicho volante! ¡Es un bicho! ¡Es un bicho! ¡Es un bicho! ¡Es un bicho! Bien. El 4º de la Sra. y con Lash. ¡Vamos a ir a Rilkogen! Unleva para la meta de la타. ¡Micro! ¡Suscríbete a Rilkogen! ¡Ayúdenos un abogado! ¡Rilkogen! ¡Percentaje! ¡Rilkogen! ¡Ayúdenos un abogado! ¡Que no te deje! ¡No te llevo todo el reto! ¡Para que! No sé por qué Ras no dice que él lo vio perfectamente, pero bueno. Este tío es jilipollas. Ok, así que después del premio de las introducciones ya vamos a entrar en algo más serio. Y como vamos a entrar en algo más serio, las unidades de Torgal y Emma se han unido al grupo. O sea que vamos a tener ahora bastantes... solo dos. Vale, nos han presentado a Pagus y a Blocter. Y ahora para la siguiente zona vamos a ir con Torgal y con Emma, que eran los otros dos generales de Azbum que nos faltaban por conocer. Por conocer en plan, ya los hemos conocido en el prólogo, pero por conocer en plan en combate. El caso es que yo creía que ya nos daban a los cuatro, pero bueno. Vamos a ver qué nos dice Ras, me gustaría que fueras a Brezo del Verde y acompañar a mis generales. Ten cuidado, cojonudo. Así que vamos a seguir de aquí y vamos a ir directamente a esa zona. Se me había olvidado, todavía seguimos en... Esta es la tercera y última introducción. No eran solo dos introducciones, son tres. Después de esto ya sí que entramos más en materia, así que... Tercera introducción... O así lo estoy llamando yo de momento. Y esto va a ser un poquito más largo que las dos primeras. Las Cabernas Gasly eran muy cortitas, las Ruinas de Rebelión un poquito más largo. Y esto creo que era bastante más largo. Nidiemma me comentó que vuestro Talisman encierra un extraño poder. De hecho sí, bastante. Nidiemma es una persona de fiar... Pero decidme, ¿alguna vez habéis entendido ese poder fuera del campo de batalla? Y aquí nos van a explicar cómo ralentizar el tiempo. Para... Pues si acaso algún enemigo nos quiere joder. Paramos el tiempo y la liamos. Vale, quiere que lo activamos ahora. A ver, no sé. Eso es. Cada vez que activamos eso... Ya sabéis cómo hacemos engage a los enemigos. Pues si activamos esto tendremos más tiempo para hacer engage de una forma mejor. Por cierto, vuestro Talisman tiene el poder de manipular el tiempo. Si lo utilicéis evidentemente os podría resultar muy útil a la hora de entablar el combate. Podríais enfrentaros en solitario a ver al monstruo sin correr peligro. Sin embargo, dudad que el poder de vuestro Talisman tenga una duración ilimitada. Usadlo con prudencia. Cojonudo. Vale, el modo de discronía. Que es básicamente... Mierda, esto no es. Básicamente esto y tiene una barrita. Y cojonudo. Puta madre. Vale, ahora voy a hacer el máximo número de combates que pueda. Para aprender más artes místicas de combate. Y voy a investigar toda la zona para coger todos los objetos. Así que esto va a ser un poquito más largo que las otras dos introducciones que hemos hecho. Utilizamos la discronía si nos queremos acercar fácilmente. Y aquí tenemos todo el tiempo del mundo para ya hacer engage. ¿Esto para qué sirve? Si nos están atacando para poder hacer alguna evasión y... Y que no nos ataquen todos a la vez. O, por ejemplo, si queremos atraer a más enemigos de los que... Para entrar a hablar al combate. Con más enemigos de los que vamos a entrar a hablar al combate. Los vamos atrayendo. Usamos discronía. Cambiamos de posición y demás. Vale. Tenemos dos unidades y bastante grandes esta vez. Vamos a atacar primero flancos y luego al centro. Con ataque por flancos. Así que artes místicas por aquí. Con esta unidad a la de la izquierda con artes de combate para que aprenda a llegar a nivel 2. Y luego atacaremos a la del centro. Me he llenado la cara de agua. ¡Mierda! No podía hacer el control ataque porque estaba distraído. Su puta madre. A tomar por culo. Ya solo queda uno así que le voy a hacer... Un ataque por el flanco. Con artes místicas que está Bagus. Y aquí artes de combate que está Blocter. ¿Blocter? No, Blocter no lo tenía. Ah, no, sí. ¿Qué cojones? De hecho, sí que vienen los... Recordad bien. Vienen los cuatro generales. Lo único que... No vienen en cuatro unidades. La unidad de... De Torgal. Tiene a Emma adentro. Y la unidad de... Vale, inteligencia. Cojones. Y la otra unidad tiene a... A Blocter y a Bagus. No, Bagus creo que está en la unidad de Emma. Ni puta idea. Pero vamos, que están los cuatro generales. De hecho, lo había dicho David. O sea que, no sé por qué me ha sonado que... En cuanto he visto el nombre solo de dos unidades, creía que nosotros generales no estaban. Pero sí que están. Vamos a... Capturarlo. Aunque lo estuve en... Nada, voy a transformarlo en... En esto, en componentes. Vale, ahora bien. Pige el objeto que había por aquí. Estaba más adelante. Estaba ahí. Voy a hacer todos los combates. Por pedir la experiencia, aunque sea. Vale, aquí. Me iba a atacar. Me iba a dar. Pero he utilizado la sincronía para atraerlo a este enemigo. Primero para esquivarle. Luego para atraer... Esto es... Mierda. Estaba... Como estaba rascando, no estaba atento. Hubiera atraído a los dos enemigos. Y así hubiera peleado contra ellos a la vez para aumentar el loot. Pero bueno. Aquí vamos a ver lo que pasa cuando te atacan ellos a ti en vez de tú a ellos. Si un enemigo te ataca mientras explotas, comenzarás la batalla en posición de desventaja. Prétera que esto te ocurra, ataca a tu primero. La moral de la enemiga está mucho más alta y encima atacan ellos primero. Con lo cual, pues, estamos un poco jodidos. Pero bueno. Esto va a ser solo contra una unidad. Así que podemos hacerlo bastante fácil. Aquí están Blockter y Torgal. O sea que vamos a hacer artes de combate. Y aquí están Pagusema y... No, aquí está Blockter. Guau, es que cuando hay dos llamas no distingo. Creo que el otro es Blockter y este es un llama normal. Así que vamos a hacer artes místicas. De hecho está rasc también. Esta unidad. Hostia, tenía el... Se van a estar más atento a los Quick Time Events. Vale, Torga de atonar por culo. Overkilling de la hostia. Solo era un enemigo así que de atonar por culo. Felicidad de Blockter se sube. Y los objetivos. Vamos a trabarnos con este antes de que me ataque. Y creo que aquí había un boss duro. Vamos a... Bueno, voy a ir pillando toda la experiencia que pueda. Y luego ya lo iré viendo. Están al fondo y están los dos juntos. Así que... Artes de combate, artes místicas y al mismo objetivo. No, 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 no. La primera vez que lo vi, vi todo el puto daño que metía y es brutal. Vale, PV y fuerza de Pagos sube. Y el Divine este lo vamos a transformar... Ahí está, puta madre. No sé exactamente qué... Luego más adelante qué objeto necesitaré para craftear según qué cosas, pero... Voy a ir pillando a algunos de momento. Tampoco hace demasiado dañoso. Y los demás los iremos capturando para venderlos directamente. O sea, ¿qué es esto? Ojos curativos y hierbas... Relajantes, puta madre. Hay una cosa importante. No podemos hacer el comando de curación con objetos si no tenemos los objetos. O sea que... Importante ir pillando estos objetillos de vez en cuando. Sobre todo si no tenemos artes místicas para utilizar. Para aquí trabamos a los tres. Tres hordas. O sea que mayor loot. Y mayor riesgo también. Son... Vale, son tres unidades en las tres hordas. Así que lo de siempre. Lado a lado y luego juntar por el centro. Con esto combate. Estos místicas. Y como voy a ser más rápido. Atacaremos por el... Luego haremos dos duelos con ataque por el flanco a la última. Mierda. Yo estaba atento. A tomar el porculo igualmente. Y ahora duelo y ataque por el flanco. Sigue siendo la introducción. Así que no tiene mucho misterio. Aquí van a ser artes de combate. Y artes de combate también. No debería durar mucho. Me lo ha bloqueado. Que hijo de puta. A tomar el porculo. Cariño, PV, PV, fuerza. Nueva clase de luchador experto. Eso de las clases no recuerdo. Tengo que mirar eso de las clases porque no me acuerdo para nada de esa mierda. Vamos a mirar... Lo he dicho. No llegaba a pasarme el juego. Avancé bastante. Pero no llegaba a pasarme. O sea, me borro la partida. Y hace tiempo que no juego. Así que eso de las clases no tengo ni puta idea. Vale, esto era el árbol de habilidades. What? Ah, vale. Puedo agarrar la basalada con dos manos. Vale. Supongo que cambiará en el... En el daño que hace. Pero lo que yo quiero es mirar la clase. Aquí no tengo nada más. Vale, la clase es automática. O sea, que simplemente... Vale. Supongo que eso... Influirá en cómo le suben las estadísticas luego más adelante. No tengo ni puta idea. Y por cierto, los humanos se llaman Mitra. Se me había olvidado eso. Que estaba hablando yo de los Siti y de los Yanma. Ah, y los Gatetes son los Sovani. Se me había olvidado. O sea, Sovani, Mitra, Siti y Yanma. Son las cuatro razas principales de este puto mundo. O sea, supongo que lo de luchador experto será una clase con la que te suben más las artes de combate o algo así. No tengo ni puta idea. Vamos a hacer sincronía y vamos a trabar... Ojalá pudiera tragar a los tres alabas. Pero bueno, vamos a trabar a estos dos. Y vamos a ir avanzando por aquí. Son tres alabas. Nada. Artes de combate, artes místicas... Y tomado por culo. No tengo muchos misterios. Estos enemigos son bastante débiles. Sigue siendo lo dicho en la introducción. Bloqueo y contraataque. Pierden el turno al hacer el bloqueo y el contraataque. Y ahora encima las ataco yo. Vale, una menos. Por el flanco hasta... Oh, bloquea. Pero no sé si se muere. Es solo uno. Tiene muy poca vida. Esquive y contraataque. Y se muere con el contraataque porque le ha metido de la hostia. Vale, surpea. Puta madre. Vamos con lo siguiente. Quiero recordar que el boss de aquí... Podría dar algún susto también. Si es que había boss. No lo recuerdo 100%. Este está aislado así que vamos a sudar un poco. He dicho que iba a hacer todos los combates. Pero tampoco. O sea, con un bitching aislado que no nos va a dar prácticamente nada. Es un poco una pérdida de tiempo. Vamos a ver a ver qué había por aquí. Vale, con el cortote sí que voy a pelear contra él. Voy a... Mapa de brisa al verde. Puta madre. Esto... Bueno, es un poquito más amplio pero tampoco es la gran cosa. Simplemente atravesar el puente y tomar por culo. El otro ya lo he destrabado. Así que... Voy a ir simplemente contra este y a tomar por culo. Vale, será una o como mucho dos unidades en la horda. Son dos. Están detrás de la piedra así que no lo veo bien. Pero creo que son de una unidad cada... Vale, entonces... Artes de combate por aquí. En la otra artes místicas. Sí, supongo que se morirán. Creo que la unidad de la izquierda tiene dos integrantes. Eso es. Así que va a tener mucha más vida. En caso de que se morirán luego con la unidad de Torghal... Ah, no. Es la unidad de Torghal que está trabada. Aún así va a morir ahora. Eso es. Vale, de puta madre. Vamos a cruzar el puente. El Niswe se aprende. Carroñeros. Vamos a transformar uno de ellos al menos. Vale, creo que... Estaba en el puente, el elemento... No, era mucho más adelante. Voy a ver si consigo atraer... No recuerdo cómo se llaman estos enemigos. Tenía un nombre... Buah, no me acuerdo. A ver si consigo atraer a... No, pero tenía que haber hecho la sincronía mucho después. Nada, a tomar por culo. Voy a atraer a estos dos y al otro... No, sí que he atraído a las tres hordas. Pero si no me he llegado al rango. Qué cosa más rara. Vale, son dos unidades. ¿Dos unidades solo? No, son tres. La otra estaba muy al fondo. Vale, pues voy a matar primero a las que están cerca. Y luego a la que está lejos. Artes de combate aquí. Artes místicas aquí. Y la que está lejos supongo que se trapará en un combate por el flanco con alguna de las mías. Si no consigo matar a... A esa gente rápido. Son llanas. Ese era el nombre de los bichos estos. Los putos llanas. Se me ha habido el pitao ya. Pero bueno, como son los cuatro generales. Y esto es el principio. Pues sí, sí, sí. Bloquea. Y torga le va a dar. Ahí está. Golpe maestro. Con ensañamiento, además. Que eso creo que era en plan overkill. Vale, ahora. Easy peasy. Artes de combate. Artes místicas. Y con el combate por el flanco se cancelan. What the fuck? Ah no. Recuperar no. Yo quiero atacar con... No, pues al ataque. No tenía suficiente punto de acción para hacer artes místicas dos puntos seguidos por lo visto. Y tampoco me hace falta. Vale, suben las estadísticas. De los nichos esos que no los vamos a volver a utilizar nunca más. Pero de los generales sí que me viene bien. Vale, vamos a transformar en objetos uno de cada. Por si acaso voy pillando alguna cosita y vamos a capturar los otros dos. Por pillar algo de peras luego también. Vale, yo he estado de camino a... Ahí. Ahí está la reliquia para volver al principio. Vamos a hacer primero... De hecho por ahí abajo había una puerta a otro sitio que creo que ahora mismo está cerrada. Y había una reliquia. Vamos a hacer el combate a la derecha. Luego ahí a la izquierda juraría que había un combate contra vos. Así que a ver si se vuelven a juntar todos estos enemigos. Nada, se han separado. Así que vamos a trabarlo con estos dos y luego miraré a los sujetos de para allá abajo. Vale, son tres hordas. Pues voy a matar a la que está cerca antes de que... Porque me pueden hacer una intersección o algo. Con los de Torgal vamos a hacer artes de combate delante que se trabe con esas dos. Y con esto artes místicas por atrás y luego iré a combate con la otra. Vamos. Vale, paso directo y vamos a ir del grupo de Torgal. No, me... Hostias. Vale, se han acercado... Han sido más rápido ellos. Y me han metido un ataque por flanco. Igualmente es demasiado débil ahora. O sea que... Controlarísimo toda esta mierda. Y dos contra uno. Después de esto. Vale, lo que era un ataque por flanco se convierte en un ataque por flanco, pero para mí. Favorable a mí. Artes de... Bueno, vamos a atacar desde lejos sin combate, sin flanco. Sí, da igual. Se iba a la morir igualmente. Ahí está. No tiene puto misterio. Vale, subimos estadísticas. Y vamos a ver qué puto objetillo había por ahí por la derecha. Porque es que lo recuerdo casi 100%. Voy a ir con sincronía. No voy a pelear contra solo el Janna ese. Está la puerta que había dicho, pero no había un objetillo. Juraría que había un objetillo. La puerta está cerrada, calicando. Vale, o sea que... Está claro. Menos mal que le he atacado yo primero. Está claro que esto es para más adelante. Juraría que había un objetillo, pero... Me ha atracionado a la memoria o algo. Una sola unidad. Pues ya está. La toma de por culo. No tiene puto misterio. Te vas al posto, filo payas. Vale, pues ya solo queda ir a la zona a la que parece que había que ir. Así que... Voy a pasar de pelear contra el Janna ese. Así que lo que voy a hacer va a ser guardar la puta partida en sincronía. No puedo. Ahora, vamos a guardar la puta partida antes de que me mate algún puto gozo o algo. Y eso es la clasificación 1, clasificación 2, clasificación 3. No recuerdo qué era. Creo que como el nivel general lo... No sé, no sé para qué servía esa mierda. Pero ya lo veremos bastante. Voy a quitar la cam. Y vamos a ver qué pasa por aquí. Y vamos a ver qué pasa por aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!